Esto pasó con Sheldon y Amy después de The Big Bang Theory. Sus hijos no se parecen nada a ellos. Las grandes revelaciones que hizo John Sheldon. A lo largo de sus siete temporadas, John Sheldon reveló varios detalles de la serie original de Jim Parsons. Quizá el más grande de ellos es el futuro de Sheldon Cooper después de The Big Bang Theory. En el capítulo final del joven Sheldon, se dio a conocer que Sheldon y Amy tuvieron dos hijos juntos. Pero para disgusto de Sheldon, parece que sus retoños están lejos de ser unos genios al igual que él y su esposa. Leonard, su hijo, que fue nombrado como su mejor amigo. Aunque él dice que es por Leonard Nimoy, el protagonista de Star Trek. Es nada más y nada menos que un deportista. Por su parte, su hija, cuyo nombre no ha sido revelado, tiene intereses más peculiares, muy parecidos a los de Penny. Y por cierto, tu hija quiere tomar clases de actividad. Te dije que nunca deberíamos dejar a Penny babysit. El episodio final de John Sheldon también reveló que Amy y Sheldon ya no viven en su característico apartamento de The Big Bang Theory, pero siguen residiendo en Pasadena, pues así lo revela el nombre del equipo de hockey de su hijo, los pingüinos de Pasadena. También se sabe que en su adultez, Sheldon ya no usa playeras de superhéroes, pues desaparecieron, y Amy pudo haber tenido mucho que ver en ello. Además, parece que el acuerdo de relación de Amy y Sheldon sigue vigente, pues se dio a entender que uno de sus hijos fue concebido en el cumpleaños de Amy. Anteriormente, John Sheldon ya había resuelto otras dudas de The Big Bang Theory, como la presunta infidelidad de George, el padre de Sheldon. En la serie original, Sheldon explicó el motivo detrás de sus características toquidos en las puertas. Pero John Sheldon reveló la verdad. Resulta que aquella otra mujer era Mary, la propia madre de Sheldon, quien usó una peluca rubia para intimar con su marido. Sheldon solo vio el pelo amarillo, y todo lo demás fue un malentendido que duró años. Algo similar pasa con la percepción que Sheldon tuvo de su padre a lo largo de la teoría del Big Bang, donde se burlaba constantemente de su afición por los deportes y la cerveza. En el capítulo final de John Sheldon, se revela que Sheldon adulto está escribiendo sus memorias, y acepta de cierta forma que durante largo tiempo careció de la inteligencia emocional para lidiar con la muerte de su padre, y en su lugar, suprimió sus recuerdos positivos de él. Pero ahora que tiene hijos se da cuenta de que en realidad su padre solo hacía lo mejor que podía por su familia. ¿Y tú? ¿Viste John Sheldon? El spin-off de la teoría del Big Bang. ¿Imaginabas que así sería el futuro de Sheldon Cooper? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de ADN para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima.